Hola, muy buen día. Hoy los saludo desde un paradisíaco lugar de nuestro municipio Cartagena del Chairá, un lugar vía playa alta conocido como Macondo, Parcelación Macondo. Hoy me encuentro con un joven emprendedor de nuestro municipio, además ambientalista, a quien le estamos haciendo la entrega de 300 árboles que va a sembrar en este hermoso terreno. Él es Daniel Ibáñez Cardoso. ¿Qué más, Daniel? ¿Por qué decidiste sembrar cedro rosado? Decidí sembrar cedro rosado porque debía elegir un proyecto para el programa Familiación en su Tierra, un programa del gobierno nacional. En mi caso decidí sembrar cedro rosado porque es un proyecto a mediano plazo que ayudará a la reforestación del municipio y también a la economía del municipio en un par de años. Cuando los árboles crezcan y puedan ser cortados. Me gustó muchísimo la opción del cedro rosado por todos los beneficios que trae. Puede crecer mucho y en grueso muy rápido. En menos de ocho años ya puede ser cortado para madera. Claro que sí, además del sistema de rebrote que tiene, ¿no? Que además del primer corte vas a tener tres cortes más para aprovechar y además de eso pues estamos cuidando nuestros bosques nativos, a los que siempre le apuntamos. Este es un registro para vivero el cedro. Chao amigos.